Nosotros nos opusimos en primera instancia a que Guatemala fuera a ser un centro de pruebas, que se viniera a ser un, que Guatemala se convirtiera, eso no lo aceptamos, en un país en el que se probara una vacuna. No se lo vamos a permitir, así sea de Rusia o de Timbuktu, no lo vamos a permitir. Hay países que dijeron, aquí vengan a ensayar, no sé, CD1. Hay países que dijimos que no, sé de otro. Por aparte, Israel manifestó su interés de apoyar a Guatemala con vacunas. Asimismo, Relaciones Exteriores inició conversaciones con sus homólogos de Brasil. Es exactamente igual que lo que pasó en la comunicación que tuve con el embajador de Israel ante Naciones Unidas. La semana pasada, el señor Daniel Anong, que me indica que están próximos a entrar a la fase 3 y para nosotros podríamos, al momento de tener las pruebas de la certificación, compartir con ustedes un lote de vacunas para que puedan principiar a vacunar gente en Guatemala. ¿Le interesa, señor presidente? Sí, no implica que nosotros estemos probando. Ayer se nos fuimos informados de avances de vacunas en Brasil. Y el día de hoy le estamos pidiendo al canciller Pedro Brolo que se comunique con el canciller Araujo de Brasil para que nos informen qué tan avanzados van, porque dicen que están próximos a salir al mundo con una vacuna. Nosotros estamos tratando de averiguar por todos lados dónde hay y estamos. No hay discrepancia. ¿Ensayo? No. ¿Vacunas?